El barrio de Nara Mujer, donde están las naranjas, donde hay muchas naranjas y donde se plantan muchas naranjas y donde la gente pues va a pasear, se compra algo. Se puede comprar chucherías. Se puede comprar chucherías porque vas a una tienda que hay muchas chuchas y te puedes comprar chuchas. Un parque. Es un parque que hay un tobogán, hay columpios y hay de todo. Y a los niños, como les gusta mucho jugar, pues algunas veces cuando llueve no pueden ir y cuando hace calor tampoco pueden ir, pero cuando hace mucho tiempo pueden ir al parque y por eso van. Hay dos plazoletas, hay un parque, hay una sonorilla, hay un polideportivo, hay dos otros colegios y tiendas. Pues yo lo tengo que hacer siempre. O a fútbol o me quedo ahí en mi casa tranquilo, jugando. Pues un barrio que tiene naranja. Yo vivo así. Árboles que tienen naranja. Yo vivo aquí y tengo naranja. Está al lado. Al lado. Mamá, aquí está. Y aquí está el colegio. Yo vivo en el barrio de Naranja. Pues tiene un parque, una plazoleta. Sí, tiene dos campos de fútbol y polideportivo. Tiene también como una rotonda. Una rotonda así, pero con tierra y hay árboles. Y han plantado palmeras. No. Y en mi barrio no puedo. Así las puedes plantar. Puedes hacer más agujas y puedes plantar más. Sí, persona. Como yo, que soy una persona que vivo así y tengo así, no. Porque es igual, porque es un barrio y tiene naranja. Y tiene naranja. Muy boquí. Es el barrio de Naranjo. Yo también. Esto es el colegio de Santa Victoria. Sí, y mi casa está para allá. Y atrás. Y atrás está mi casa. Y mi casa está para allá. Sí, y mi casa está para allá. Y otra que hay una fuerte, grande, para donde, por donde, para donde está. Esa capa no puede venir esa fuente de la, de la casa. Y se bañan ahí. Allí vivo yo y vive el aura. Yo vivo en la calle, bueno, no. Yo vivo en el barrio de Naranjo. Y se le llama Naranjo y Naranja. Y ya está. Pues, pues, cogiendo, pues, cuando yo vengo del inglés, hay una cosa así, mandarina, que Mario la llame a limones, pero que la llame como quiera Mario. Si no quiere aprender Mario, que no aprenda. A ver, que se me ha ido. No, vosotros. Pues, 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 yo vivo también en el barrio de Naranjo y Laura también, o viéndola, o comiéndola. Yo, 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 yo no me la como nunca, pero la tengo que comer un día. Pero tú me tienes como lo que enamorado. Pero la verdad que tú me gustas demasiado. Te doy de nuevo bailando. Entérate. Eh, desde ahora ya no sales de mi mente. La verdad que solamente se... Ya no me lo haces más. Ella me dice goodbye. Le digo, nena, como tú, ya no vas. Le digo, no, pero yo no le creo. Es que se complica cada vez que la veo. Veo. Suena la música, es lo que yo quiero. La baila contigo, nena, pero yo no puedo. No puedo, no puedo, me dice, yo no quiero. Solo se complica porque esto por qué estar. Piqui, 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 piqui. Me he pasado, piqui, 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 piqui. Ya se va para la derecha, se va para la izquierda. No sé lo que le pasa conmigo, ya no quiere bailar. Dice, hola, la luna dice adiós. Buenos días, canto yo al sol. Dice, hola, la luna dice adiós. Buenos días, canto yo al sol. Dice, hola, la luna dice adiós. Buenos días, canto yo al sol. Dice, hola, la luna dice adiós. Chumala, 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 chumala. Cuando el reloj marca las dos, marca la cabela, come un arroz. Chumala, 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 chumala. Chumala, 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 chumala. Buenos días, canto yo al sol. Dice, hola, la luna dice adiós. Buenos días, canto yo al sol. Dice, hola, la luna dice adiós. Dice, hola, chumala, 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 chumala. Adiós, papá, adiós, mamá. Adiós, mamá, adiós, papá. Adiós, hermanito, adiós, otra hermanito. Adiós, papá, adiós, mamá. Adiós, papá, adiós, mamá. Adiós, mamá, adiós, papá. Adiós, abuela, adiós, abuelo, adiós, me veo. Adiós, papá, adiós, mamá. Adiós, papá, adiós, mamá. Adiós. 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 No te pierdas la programación en Onda Mezquita, ahí estaremos nosotros. Estaría más profunda. Esa es la palabra que estaba buscando. En esta segunda temporada traemos novedades, no te las pierdas. Menudos gigantes, el programa echa nuestra medida. ¡No! Te esperamos. Bye bye. ¡No!